Lo suelto que se me hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, que es lo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar, ¿sí? No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El serrío, maestro, todos dicen lo mismo, y aquí no se vengan a nada, todos dicen Dios. ¡Asesinos! 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 Aunque sean tus propios hermanos, ¿sabes qué? Tus propios policías, si matan a tu hijo, nosotros no lo vamos a hacer. Si tu presidente se me mandó a tu hijo... ¡Feliz Paz! ¡Alto la violencia!